Música 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 Totalmente falso que dice la señora que estaba solo que x cosa Totalmente falso La alberca chiquita ¿De donde se fue? Ella tentaba y se ve que esta tentando No le tapaba ni nada Es una foto Pero aquí se fue Y aquí donde esta este niño Aquí esta el hoyo donde ella la succionó El hoyo aqui esta y por alla salio por el rio Yo se Música 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 La versión es que la señora abrió el desagüe de la alberca sin avisar a las personas y pues chupo a la niña Yo estaba ahí, estaba cerca de unas mesas, cerca de la alberca chiquita donde pasó estos hechos, sus papás estaban bañando con ella, había mucha gente, nunca se avisó que la alberca se iba a desahogar, nunca, así como se dice, nunca se avisó, había muchos niños ahí, de hecho mi niña minutos antes ahí se andaba bañando. Porque ellos no debieron de haber abierto o si iban a abrir nos hubieran avisado, nos hubieran dicho, ¿saben qué? Ya vamos a cerrar, saquen a sus niños porque vamos a abrir la compuerta para desahogar la alberca. Una pérdida irreparable y yo como madre estoy en su dolor, me pongo en sus zapatos y yo pienso que en esto no debería de haber fianza, aunque sea lo pongan ellos como imprudencial o lo que sea, no se me hace justo porque es una niña, es una bebé, dejó los brazos vacíos de su madre, de su padre. Venimos a manifestarnos porque la injusticia que está sucediendo en cuanto al homicidio que sucedió con mi hija, desgraciadamente nosotros fuimos a divertirnos, fuimos a esa alberca, nos presentamos, nos cobraron 15 pesos, nos presentamos a divertirnos, fue una alberca para ir a divertirnos, no para que sucediera una desgracia, traigo un vacío en mi corazón y una resequedad tan grande porque las cosas que se dicen y que declaran estas gentes totalmente falsas, dicen que nosotros estábamos etílicamente, que abandonamos a la niña, eso jamás, nos metimos a bañar, mi niña estaba contenta, feliz, brincando a un lado de conmigo, cuando de repente succiona el agua a mi hija, la chupa a un tubo, yo inmediatamente me meto, busco, no la encuentro, vuelvo a sumergirme, encuentro un tubo, meto las manos, desgraciadamente eran las manos de mi hija, atorada, desgraciadamente, este dolor nos está matando fuerte a mi esposa y a mí, no saben cuánto dolor traigo, de que estas personas con tantas falsedades, no sé, porque hay gente tan injusta con decir mentiras, si hay gente, muchísima gente, llegó la policía en ayer y en ese momento cuando nosotros tratábamos de sacar a nuestra hija, mucha gente se aventó a la alberca, se aventó a tratarnos de ayudar, a tratarlos de sacar, pasaron 10, 15 minutos y mi hija salió al río, a un arroyo que pasa por ahí, gritaron, ya salió la niña, desgraciadamente mi hija ya venía morada, inflada, trataron de darle los primeros auxilios, un doctor que se encontraba ahí, llegó la policía de Nayarit, la subimos al carro de la policía ahí, están de testigo esos agentes, que había bastante gente, llegó una ambulancia de protección civil, también vieron que había bastante gente, es injusto que diga esta señora, es injusto que diga esta señora que nomás mi esposa y yo estábamos en la alberca y que la niña andaba sola, es injusto, eso no, 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 no me cabe en la cabeza que haya personas y gente tan mala. Gracias.